Cuando nos decidimos a constituir el Casal del Alba, un núcleo de activistas del movimiento de solidaridad, nos planteamos un objetivo principal, crear una herramienta útil para todos aquellos que creemos en un mundo mejor, más justo y solidario es posible. Y empezamos por construir el espacio común, este local, sin medios económicos, con aportaciones voluntarias, materiales reciclados y mucho trabajo voluntario. Aquí pusimos en práctica aquello que decía el Che, que las cosas, además de decirlas, pues hay que hacerlas. Y nosotros creímos que la mejor manera de hacer era el trabajo colectivo y el trabajo voluntario. Aquí estamos inaugurando el Casal del Alba, como muestra de que nuestros pueblos pueden, unidos, enfrentar cualquier obstáculo. Quiero agradecer fundamentalmente a todo el esfuerzo que han desplegado para hacer posible este espacio de encuentro, este espacio de debate, este espacio de acercamiento entre nosotros. El Alba es un mecanismo para luchar contra la exclusión social. El Alba lucha por los pueblos, los intereses de los pueblos latinoamericanos. Cuba, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y todos aquellos que quieran sumarse a nuestra lucha. Que no quede duda que aquí ya no manda el capital, principalmente el capital financiero. Ahora manda a nuestros pueblos, confundidos. Ahora existe la soberanía popular. Lo que debemos hacer, queridos amigos del Alba y dirigentes sociales aquí presentes, es prepararnos y preparar a nuestra gente para defender a nuestros pueblos de estos poderes monstruosos. Para seguir luchando por un mundo mejor, que es posible un mundo mejor, que no tiene que ser pluripolar y multicéntrico. Le garantice el buen vivir para todos. Le garantice la paz, la justicia, el acceso a la sanidad pública, a la educación pública, a la vivienda y hábitos dignos. Para la capacitación, para el trabajo, para participar colectivamente en el hecho productivo, y por su riqueza, que se distribuya, el beneficio de todos los niños que se acumule. Es la integración latinoamericana en base a la equidad, respetando todos nuestros intereses nacionales, nuestras particularidades nacionales, para trascender como grupo, como bloque, ante las políticas expoliadoras del sistema. Únicamente unidos, vamos a poder salir victoriosos. Esta forma de integración latinoamericana marca nuevos paradigmas y retos que tienen que ver con principios políticos de soberanía, independencia, dignidad, anticapitalista y fundamentalmente antiimperialista. El ALBA es una propuesta para construir consensos y repensar los acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corriga desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. El ALBA es, en definitiva, una manifestación de la decisión histórica de las fuerzas progresistas de Venezuela para demostrar que otra América mejor es posible. Hoy tenemos una tarea más fuerte. El enemigo aún es más grande. Pero nosotros estamos cargados con el arma más poderosa, la esperanza y el anhelo del buen vivir. El anhelo de materializar nuestro sueño de un mundo mejor. Porque somos un referente para los pueblos del mundo. Otra manera de integrarse no es meramente comercial. Y por eso intentan destruir ese referente. Por eso es asediada la revolución bolivariana en su inicio. Por eso el golpe de Estado de 2002, el sabotaje petrolero, el intento de derrocar a Chávez y luego Maduro, el intento de dar un golpe de Estado a Correa, de dar un golpe de Estado a Evo, de sabotar siempre y tratar de desestabilizar a Nicaragua, siempre atacar a Cuba, de emigrar de una revolución digna y valiente que ha demostrado la capacidad y sacrificio de un pueblo cuando tiene conciencia de que se debe luchar por el bien de la humanidad y por la salvación de la vida. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.